¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos las autoridades californianas señalan que el autopilot en un accidente mortal con un Tesla Model 3 en California fueron así. Bueno, como sabemos la policía californiana, bueno, curiosamente desde también donde está domiciliada el cuartel central de la marca Tesla señala que el sistema autopilot estaba activado en el momento del accidente entre el Tesla y un camión que dejó una persona fallecida y varias otras heridas gravemente. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el autopilot de la marca automotriz Tesla y su fiabilidad y seguridad parecen estar de nuevo en el punto de mira luego de que se haya producido un accidente mortal en California en el cual estuvo involucrado obviamente un Tesla Model 3. Bueno, se trató de una fuerte colisión entre el modelo de alta gama eléctrico y un camión volcado en la carretera ocurrido cerca de Fontana precisamente en el estado occidental de Estados Unidos que dejó a una persona fallecida y otras dos heridas gravemente. Y según dice la policía californiana, el Tesla Autopilot estaba activado en el momento del accidente automovilístico. Bueno, según dice la policía, el conductor de 35 años murió a causa de las lesiones sufridas cuando su Tesla Model 3 colisionó contra un camión que había volcado el autopista, mientras que el conductor del camión, así como otro tercero que también paró para asistir al camionero herido, resultaron heridos en el siniestro y fueron trasladados al hospital con heridas graves según dicen los medios de comunicación locales. Bueno, como sabemos, ahora las autoridades luego de iniciar la investigación sí publicaron que están analizando la intervención del autopilot en este accidente automovilístico que también comenzó a investigar la mismísima Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, o sea, la NHTSA, no es la primera vez que la marca Tesla, junto con su sistema Autopilot, están en el ojo del huracán por accidentes automovilísticos ocurridos, mientras este sistema de conducción robótica estaba activado. Bueno, de hecho sería la vigésima segunda vez que la asociación NHTSA investiga un accidente con estas características relacionadas precisamente con un modelo de la marca Tesla, y con la cual la automotriz californiana, según dice el medio de drive, cuyo enlace está aquí, mantiene una relación no muy amigable cuando se trata de proteger muchas de las características de este sistema, con solicitudes de confidencialidad en varias de las investigaciones, lo que acabó provocando importantes retrasos con esto. Bueno, no obstante, surgieron otras pruebas de la mano de un periodista que pueden dar a entender que también el conductor también tuvo cierta responsabilidad en ese accidente, y es que una de las publicaciones del medio TikTok, este es su nombre, del supuesto conductor en algún momento previo al accidente dan a entender que no utilizó el sistema de su Tesla de manera adecuada, mostrando cómo usaba el Autopilot en autopista con tráfico denso. Bueno, al tiempo en que una segunda imagen añade palabras como aburrido y cansado, todo ello sin dejar las manos en el volante, algo no aconsejable es un sistema de conducción autónoma de nivel 2, que sigue requiriendo de una constante vigilancia del conductor, hay que esperar para conocer todas las conclusiones sobre lo que dice la policía californiana, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.